hola chicas y chicos cómo están espero que todos estén muy bien muchas gracias por darle play al vídeo de hoy mis amores mucho gusto soy paula guerra si es la primera vez que pasan por acá los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo que vamos a estar acá en este canal todos los días a las 7 de la mañana hora colombiana muchas pueden ver que hemos estado también con horarios diferentes a las 6 de la mañana 6 y cuarto pero es porque muchas de ustedes me han contado que se quedan esperando mi vídeo hasta las 7 de la mañana y muchas no alcanzan a verlo antes de dicen para el trabajo así que bueno por ellas lo he estado subiendo como más tempranito para que se lo alcancen a ver mientras se organizan y así así que como pueden ver el día de hoy nos vamos a ir con la manicura que pueden ver como portada yo la amé la hice en instagram muchas de ustedes me la pidieron es una manicura con textura no van a necesitar nada semi permanente todo lo que vamos a utilizar son esmaltes tradicionales de la marca de chelí así que bueno también chicas muy pendiente les voy a ir contando por ahí en este vídeo así que estén atentas lo más importante es que ustedes están siguiendo a la marca de chelí en su instagram chicas y que cuál es no sé se los voy a mostrar por acá en un momentico porque en serio mis amores las invito a que sigan la página es muy importante aquí están miren estas bellezas así que atentas mis amores atenta a las que están en instagram saben de qué se trata este vídeo así que comencemos con el videito del día de que bueno vamos a utilizar estos tres tonos el morado evangeline charlotte y el azul se llama miley listo así que bueno vamos a darnos una capita de esmalte blanco la dejan secar súper bien utilicen el que ustedes quieran listo no tengo blanco de la marca de chelí así que por eso voy a utilizar otro así que ya regreso vamos a ver la magia de la edición que regrese con las uñas maquilladas en 1 2 y 3 miren mis amores vamos a necesitar un fondo así blanco para poder hacer el degradado con la esponjita ahí está van a dejar secar muy bien el fondo blanco mis amores es muy importante tiene sin una sola capa miren qué blanco tan potente a cuántas les gustan las uñas blancas la verdad a mí me gusta bastante pero me gusta mucho más decorarlas así que bueno vamos a esperar que se seque por completo para pasar a utilizar estas bellezas así que mis amores las invito a participar en el sorteo que está patrocinado por esta hermosa marca a petición de muchas de ustedes van a dejar su comentario en instagram así que bueno y las que son de instagram y vengan acá al canal y dejen su comentario van a tener una entrada extra así que ahí les comparto las espero por la página de chelic en mi instagram también les voy a poner la fotito liso para que estén muy muy atentas pueden participar super juiciosas esto es gracias a ustedes las que estuvieron conmigo en instagram en un like hicimos empezaron a pedir sorteos y ustedes etiquetaron esta hermosa marca ese día la marca entró y nos siguió la corriente como se dice así que muchas muchas gracias al equipo de chelic por darnos la oportunidad de tener este sorteo en su compañía así que gracias recuerden que la cajita de información les voy a dejar los datos de chelic en instagram y de qué día hasta qué día será este hermoso sorteo espero que les guste y participen muy juiciosas mis amores así que bueno continuemos bueno mis amores una vez que ya está completamente seco este tono blanco que vamos a hacer como vamos a estar trabajando con la técnica de esponjita ya saben vamos a proteger los bordos a mí este me encanta es de h la cocedora es el protector de bordes así que miren acá se los presentó él viene con una etiqueta muy linda vamos a estar haciendo esto en todas las uñas ya que todas las uñas van a ir con esta técnica listo a gusto si ustedes no les gusta en todas las uñas el degradé lo pueden hacer en tres uñas y dejar dos uñas libres listo pero esta paisita se los compartió en todas las uñas y además con textura y estampado de un peluchito así que hoy también se los voy a mostrar miren así vamos a estar haciendo con todas las uñas las uñas para protegerlas y poder pasar a jugar con la esponja listo miren mis amores así que continuemos bueno mis amores una vez que como pueden ver el protector de cutícula se puso transparente vamos a pasar a hacer el degradado vamos a comenzar con el amarillo el azul y el morado está la esponjita miren chicas vamos a iniciar con el tono amarillo les recomiendo que tengan destapados los esmaltes para que no batallen tanto y no se les vaya como a secar mientras aplican un tono y el otro la esponja traten de crecer lo más derecha posible para que no les pase esto que le pasó a esta paisita pero es que estoy sin esponja chicas y quería compartirles este diseño también darle la noticia del sorteo con la marca de chelic en el instagram recuerden amores que es por instagram miren vamos a aplicar la primer capita vamos a dar una segunda y miren ahí está y ahora sí pasamos a la aplicación miren cómo lo van a estar aplicando yo voy a retocar el azulito porque se me corrió pero miren van a girar la esponja que abarque muy bien toda la uña así que bueno mis amores así vamos como pueden ver acá ya tiene dos capas se ve muy lindo esta combinación yo la amé ustedes también vamos a darle la segunda dejan secar muy bien y vamos a estar haciendo movimiento como pueden ver hacia los lados miren mis amores miren queda muy lindo si hacen esta manicura me la pueden enviar mis amores no se preocupen o si me siguen por instagram me pueden etiquetar y yo lo comparto miren así que vamos a dejarlo secar muy bien para pasar a retirar lo que es el látex que pusimos para proteger la cutícula listo mis amores miren que es súper fácil y muy lindo y me encanta les voy a mostrar cómo es de fácil retirar el látex miren acá se pueden ayudar de lo que ustedes estén más cómodas un palito de naranjo con la misma uñita recuerden que los bordos los limpiamos súper bien removedor para que no quede así listo así que bueno eso es lo que yo voy a estar haciendo levantando el látex en todas las uñitas para limpiar bordos y pasar a la decoración del día de hoy mis amores una vez que ya limpiaron bordos miren la diferencia mire eso tan lindo la verdad a mí esta técnica con degrado me encanta mucho así que me alegra saber que ustedes también vamos a estar utilizando un esmalte transparente brillo acrílico el esmalte que ustedes más les guste utilizar porque necesitamos darle una capita de esmalte transparente para poder pasar a hacer las texturas y el stamping que vamos a hacer el día de hoy si no hacen este paso las texturas que vamos a poner en las uñas no les va a dar y van a quedar ahí pero por dios como lo hace pao así que bueno recuerden yo mantengo muy bien tapados los esmaltes ya ustedes saben vamos a aplicar acá yo sé que la marca de chelic también tiene esmalte transparente yo no lo tengo así que si ustedes lo tienen genial utilicelo recuerden que estamos de sorteo el día de hoy en instagram mis amores para las esperamos son todas bienvenidas por ahí en instagram se van a dar cuenta de los pasos a seguir listo miren qué lindo si ven el brillo que toma mis amores muchas me dicen cuando yo hago con la esponja me quedan como unos huequitos horribles bueno mis amores es porque ustedes dejan secar mucho el esmalte en la esponja uno lo debe de aplicar y pasar de una vez hacer el degradado porque si no pasa eso si lo quieren más fuerte obviamente dan una tercera capita algo que he notado mucho y es que cuando hacemos manicura así con esponja dura mucho más que cuando lo hacemos normalmente miren chicas yo y les comparto ahí está como pueden ver no se corren para nada ya una vez que uno los aplica quedan ahí así que bueno vamos a esperar que se seque esta capita que aplicamos de esmalte transparente para poder pasar a hacer texturas y estampar miren se veremos en nuestro siguiente paso va a ser estampar un osito para las uñas y yo voy a estar usando este que fue con el que hice tradicionalmente pues el diseño que ustedes ven en instagram es de h la concedora sí mis amores está la placa tbt ya se las muestro miren miren esto tan lindo muchos me han preguntado que si yo hago parte del team de h no mis amores no he tenido esa hermosa oportunidad miren qué linda miren ahí están las chicas si no estimar que hicieron la colaboración para esta placa está la hermosa carola la orita y luz nailis y por supuesto para h la cocedora tbt y yo voy a estar usando este oso hermoso quiero que vean estos diseños muchas me han preguntado por las nuevas placas que sacó h que son de animalitos esperamos pronto tenerlas para mostrar listo yo nada más tengo esta placa y la pequeñita así que vamos a acomodarnos el raspador hermoso miren hay un degradado muy lindo vamos a usar de la marca de h su esmalte para estamping espérenme que se me olvidó sacarlo por aquí está el estampado recuerden tenerlo a la mano la cintica para limpiar ya saben que antes de comenzar esta paisita le encanta o le parece muy importante para mí es muy importante esta parte donde retirar lo que no vamos a usar porque de pronto le quedan lanitas como pueden ver en este lado se había quedado sin limpiar así que bueno vamos a ponernos cómodos para comenzar con el estamos amores vamos a comenzar recuerden que este es malte es especial para esto para el estamping vamos a estar usando este osito así que ya saben me gusta maquillar el osito completo para que no me vaya a quedar faltando nadita de él tomamos el raspador hacia abajo igual la miren ese oso tan hermoso ahora qué vamos a hacer con este oso hermoso lo vamos a maquillar así que vamos a hacer a un lado recuerden la placa no la vayan a guardar así chicas me hacen el favor la limpian removedor y algodón bueno amores recuerden que lo que es el estampador lo limpiamos con cintica nada de que removedor porque lo van a dañar listo vamos a maquillarlo ese día lo estuve maquillando con el tono astromelia vintage de chelic miren este tono tan lindo ustedes pintan el osito del tono que ustedes quieran listo yo después por gusto y porque así lo hice si se van a mi instagram por ahora van a encontrar este diseño las foticos pero sin el paso a paso y ustedes ya están viendo el paso a paso me voy a ayudar de un puntero para pasar a pintar todo el osito espérenme yo las acerco para que me vean bien ahí está vamos a coger la gota así suficiente para poderla esparcir por toda la carita del osito pingüín miren chicas así vamos a estar haciendo con todo el osito pancita bracitos todo amores como pueden ver así queda el osito maquillado miren qué bonito lo van a dejar secar muy bien no lo vayan a poner así porque se les va a dañar mientras el osito se seca vamos a pasar a hacer las texturas en las uñas mientras que el osito se seca para poderlo pasar les voy a mostrar cómo van a hacer las texturas es muy fácil mis amores aquí si es cuestión de pulso van a tomar los mismos tonos con el que hicieron el degradado van a poner en un lado se pueden ayudar con pincel con un puntero y vamos a estar haciendo los puntitos así suavecitos sin apoyar del todo el pincel listo así vamos a ir haciendo las texturas que tanto les llamó la atención a ustedes en instagram mis amores miren quiero ver cuántas hacen esta textura y me la comparten a ver yo las veo miren chicas listo y que de pronto no me quedó muy grueso dejan secar la primera que es esta que estamos dando para pasar a una segunda listo miren chicas ahí pueden ver texturas así vamos a hacer con el azul y el moral mis amores ya pueden ver que con una segunda capita en puntico suavemente ya se queda la textura así que miren es algo que me encanta así que pónganlo en práctica me hacen el favor mis chicas así van a ir soltando su manito también listo así vamos a estar haciendo con el azul y el moradito un puntico dejamos secar y encima ponemos una gotica más grande para que quede con esta textura tan chévere listo así que continuamos mis amores miren cómo queda de bonita las texturas con mucha paciencia primer capita de bolitas dejan secar y pasan a dar la segunda que es la que da esta textura así súper chévere miren cómo se ven el resto de las uñas la verdad yo esta manicura la amé muchas de ustedes también así que gracias por eso vamos a tapar lo que son los esmaltes que utilizamos para los puntitos que son los de chelí recuerden pasar por su instagram a participar en el sorteo que les traemos así que para las esperamos mis amores hoy viernes y el cuerpo lo sabe así que participen listo vamos a estar recogiendo limpio acá como pueden ver me ayudé del puntero como les digo si ustedes son más ágiles también pueden utilizar un pincel súper delgadito que sea decoración listo así que miren mis amores miren qué lindo continúa amores ahora sí vamos a pasar a poner el osito si ustedes ya tienen la manicura completamente seca les recomiendo que utilicen una capita súper delgada de esmalte transparente para que les pueda pegar el stamping porque si no no se va a pegar y ustedes qué pasó por dios pao no nos dijo así que ahí les adelanto que hay mis amores vamos a acomodar para pasar al stamping de este oso hermoso como les digo mis amores ustedes elijan el color que más les guste para este osito yo lo quería así miren con lindo y para que él termine quedar más bonito vamos a hacer las texturas también en esta uñita para que quede todo así parejita hay no yo amo como se ve de lindo así que continuemos haciendo las texturas en el amarillo mis amores como les mostré pueden hacer uno más grandes que otros pero la idea mis amores es que dejen secar esta primera punteada que pegamos la dejen secar muy bien listo para que puedan pasar a darle la segunda y así se les forma la textura de los puntitos como pueden ver no hay necesidad de nada semi permanente no todo es tradicional si hacen esta manicura o se inspiran en las texturas yo quiero ver cómo les quedo miren mis amores listo ahí vamos con texturas dejen secar muy bien para que pasemos a dar la segunda capita amores diseño terminado miren qué lindo las texturas yo las amo el degrado también además recuerden que estuvimos utilizando la marca de chelic con los cuales tenemos un sorteo en instagram todos se los voy a dejar en la cajita de información para que puedan participar listo miren y finalizando le quiero dar las gracias en serio esta marca tan linda por apoyarnos por consentirlas a ustedes gracias chelic gracias a todo el equipo de chelic dios me los bendiga espero que les guste el diseño me dejen saber en los comentarios que les pareció y si continuamos con este tipo de manicura con texturas miren ese oso acá es muy importante que dejen secar muy bien todas las bolitas ya cuando se seque por ahí después de media hora van a pasar a aplicar un esmalte transparente para que no se les vaya a zafar las bolitas o se les caiga o se aplasten listo miren ay no es que me encanta como se ven miren chicas así que bueno espero que les guste que se animen a participar del sorteo que está público desde hoy 12 de marzo ya les voy a decir hasta qué fecha la vamos a tener pública para ustedes mis amores preciosos espérenme un momentico ya por aquí llegué bueno este sorteo será desde el viernes 12 y finalice el viernes 26 así que bueno espero que participen si algo cambia en fechas yo se los dejo saber así que miren mis amores recuerden son texturas degradado tema de peluchitos hay unos tonos muy lindos así que bueno mis amores las quiero mucho espero que les guste esta sorpresa que le traíamos la marca de chelic y paula guerra a todas ustedes yo sé que muchas me van a decir pao y por qué no el sorteo acá en youtube mis amores recuerden que la marca de chelic no maneja canal de youtube y pues no me pareció como justo que ellos nos patrocinaran así que ustedes fueran a dejarles su apoyo así que este primer sorteo que vamos a hacer va a ser en instagram estén muy pendientes porque yo les traigo más sorpresitas gracias nuevamente a chelic me dejaron sin palabras ese día muchas de ustedes también ese día gozamos porque a luna se le ocurrió tomen captura de pantalla yo sé que las que estaban conmigo se acuerdan de ese día así que mis amores a participar bien juiciosas es solamente para colombia recuerden que lastimosamente estos productos no se pueden enviar por fuera ni nada así que las quiero mucho se me cuidan bastante y déjenme peluchitos déjenme saber qué les pareció o tonos amarillos corazones azules morados los que ustedes quieran o por qué no todos juntos así que bueno mis amores no siendo malas voy a dejar hasta acá con la ayuda de Dios nos vemos por aquí mañana a las 7 de la mañana hola colombiana con un nuevo tratamiento mis amores así que estén muy listas bye un saludo